Desde su erupción hace cuatro semanas, el volcán Kilauea sigue expulsando lava, erupción del volcán Kilauea, APFOTO, YAEC, HONU, EFAIL, erupción del volcán Kilauea, APFOTO, YAEC, HONU, EFAIL, LAILAN y ESTATES, HAWAI, los funcionarios de emergencias por órdenes del alcalde del condado, Harry Kim, evacuaron a unos 2,500 residentes aproximadamente, debido a la erupción del volcán Kilauea. Fue una medida acertada, ya que cuatro semanas después, la lava sigue arrasando con todo a su paso. Tal Max Magno, vocero de defensa civil de Hawái, contabilizó 75 estructuras incineradas por la lava. Erupción del volcán Kilauea, EFUENTE, US Geological Survey vía AP, Erupción del volcán Kilauea, EFUENTE, US Geological Survey vía AP, pasan los días y continúan las erupciones. De acuerdo con el Servicio Geológico de EU, USGS, por sus siglas en inglés, la octava fisura en el volcán fue la más activa, con fuentes de lava de más de 75 metros de alto. FISUR 8 FONTAINS 2 HEIGHTS OF 200 PIES, DE CHILLED ROCK FALLS LIKE REINING LILANI STATE SUBDIVISION. www.https.com.co.gpzmkds4xpic.twitter.com.co.hgcvjjjjj, USGSVOLCANOSVOLCAN, arroba USGSVOLCANOSMEI31, 2018 Por si fuera poco, poder comunicarse dentro de la zona resulta complicado. También debemos tener en cuenta que las torres de teléfonos celulares y las líneas fijas regulares se han dañado mucho en el área, por lo que puede haber una reducción del servicio, dijo la vulcanóloga del USGS Jessica Ball. Adicionalmente, las erupciones en curso también provocaron cortes de energía, de acuerdo con la compañía que provee electricidad a Hawái. La razón, según señaló la empresa, es que la lava dañó más de 400 postes de luz. Y mientras el volcán siga activo, será imposible restaurar la energía. Erupción del volcán Kilauea, fuente, apfoto, yaece, jhon, efeil. Erupción del volcán Kilauea, fuente, apfoto, yaece, jhon, efeil. El avance de la lava por fin se redujo a casi 3 metros por minuto, pero la fisura volcánica continúa activa. El flujo se levantó hasta 60 metros, según el USGS, otro peligro. El bogla lava avanza hacia Capojo, una comunidad no incorporada cerca de la costa este, el jueves por la mañana. Erupción del volcán Kilauea, fuente, greis y moneau, fema vía a pe, erupción del volcán Kilauea, fuente, greis y moneau, fema vía a pe, ya previamente el alcalde Kim había hecho la advertencia, una vez emitidas las órdenes de evacuación, no habrá avisos personalizados. One more, same lava fountain, different angle, this is someone's backyard, there's a undanglas fragments floating off the top of otherworldly. PIC.twitter.com barra OZ 0 T 0 M B S D G, Miguel Márquez, arroba Miguel Márquez, May 31, 2018. La lava no es el único peligro, otra preocupación para las autoridades es el bog, una neblina que se genera cuando el dióxido de azufre y otros contaminantes volcánicos entran en contacto con la humedad y el polvo. La lava, fuente, US Geological Survey vía PE File La lava, fuente, US Geological Survey vía PE File Mientras tanto, el Servicio de Parques Nacionales y el Departamento de Transporte de Hawái trabaja para cortar una gran sección de flujo de lava solidificada de los años 2016 y 2017, para así abrir una ruta de evacuación potencial. El flujo volcánico, E-Fuente, AP Photo, IRA Svars, File El flujo volcánico, E-Fuente, AP Photo, IRA Svars, File Con información de CNN en español Desastre natural Erupciones volcánicas Hawái Volcán Kilauea Volcán Kilauea Volcán Kilauea Volcán Kilauea